Hola, en esta oportunidad queremos homenajear a todas las madres del reino animal. Sí, a todas las madres, incluidas a las madres de la especie humana. En la naturaleza existen muchas formas de maternidad que responden a estrategias evolutivas de las especies. ¿Para qué? Para garantizar su sobrevivencia. Hoy descubriremos los desafíos que enfrentan algunas madres y sus travesías que nos parecerían imposibles de lograr. Comenzamos con la madre terrestre más grande y, por lo tanto, con la cría más grande. El elefante tiene una de las gestaciones más largas, que va desde los 22 a 24 meses. Es decir, dos años a una única cría de aproximadamente 90 kilos. Al lo hacer, son capaces de ponerse de pie con la ayuda de su madre para poder tomar hasta 11 litros de leche. Lo interesante de los elefantes es que conforman sociedades matriarcales, donde la abuela dirige la manada, conformada por hijas y nietas. También existen ejemplos donde la madre y el padre se apoyan incondicionalmente para la sobrevivencia de las crías. En la Antártida, durante el invierno, se alcanzan los menos 40 grados Celsius, por lo que la hembra del pingüino emperador, al colocar un huevo, no puede colocarlo en el suelo. El padre debe construir un nido bastante particular sobre sus patas y, una vez listo, comienza un proceso bastante complejo. La hembra debe pasarle el huevo al macho sin que toque el suelo. Un par de segundos congelarían el embrión. La hembra agotó todas sus reservas de nutrientes para poner el preciado huevo. Y ahora deben prender un largo viaje al mar en búsqueda de alimento. Por lo que durante 65 días, los machos cuidan agnegadamente el huevo, casi sin moverse, ni siquiera pueden comer. Y al nacer, las crías deben, por supuesto, ser alimentadas. ¿Cómo lo hacen? Los machos cuentan con una secreción especial que logran regurgitar desde su estómago. Y esto les permite ofrecerles alimentos mientras llega la madre con toda la comida necesaria para el polluelo. Y ahora es el turno del macho de emprender el viaje en búsqueda de alimento. Pero del frío de la Antártida, nos vamos a las selvas húmedas del trópico, donde existe una madre muy pequeñita, en promedio del puerto de una uña, y que es una de las especies de ranadardo. Su nombre se debe a que es muy venenosa, y los pueblos originarios las ocupaban para hacer dardos venenosos. Esta ranita coloca huevo por huevo en distintas plantas que se llaman bromelia. Por la forma de sus hojas, estas plantas contienen pequeños pozos de agua, pero que se secan rápidamente. Por lo que, al nacer cada ranacuajo, esta madre tiene que ir a buscarlos uno por uno para que trepen su espalda y poder subir por los árboles en búsqueda de otra bromelia que sí tenga agua. Este proceso lo repite con cada ranacuajo y las veces que sea necesario, considerando además que debe devolverse, porque debe ofrecerles alimentación. Si comparamos esta odisea con una madre humana, estaríamos hablando de que esta madre, con su bebé a su espalda, tendría que subir el Empire State. Sin duda alguna, son ejemplos extraordinarios, donde se evidencia el comportamiento instintivo gracias a la experiencia acumulada a lo largo de millones de años, cuya finalidad es asegurar la supervivencia de los descendientes, a veces incluso poniendo en riesgo su propia vida. Como el siguiente ejemplo, una madre de oso polar, antes de dar a luz, debe comer y comer, para almacenar grasa, llegando a pesar hasta 450 kilos. Al llegar el invierno, cavan en la nieve para vivir durante varios meses y dan a luz hasta a dos crías, cada una de tan solo 500 gramos aproximadamente. Al comparar, es como si una madre humana diera a luz a una pelota de golf. Así que la madre de oso polar, debe ofrecerles mucha leche materna, para que al terminar el invierno, puedan salir grandes y fuertes, cuidándolos hasta por dos años. No queremos terminar este pequeño homenaje a las madres, sin antes mencionar a una bastante intimidante. Incluso, podemos llegar a pensar que no posee instintos maternales, al ver las propias crías entre sus dientes. Sin embargo, es todo lo contrario. La madre caimán es una madre que cuida su nido por hasta dos meses para mantener a salvo sus huevos. Siempre atenta a escuchar los sonidos de sus crías al momento de nacer y llevarlos en su boca hasta a aguas más seguras, donde serán liberados y desde ese momento ser 100% independientes. Las madres que observamos en la naturaleza son sorprendentes. Ni hablar de la madre orangután. Nunca se despega de su cría durante los dos primeros años de vida y la amamanta hasta los cinco años. Todas las noches deben construir una plataforma que les sirve como cama para descansar de manera segura y todo el proceso de crianza se da hasta los ocho años. Después de todos estos ejemplos, sin duda alguna, podemos asegurar que el instinto de madre es muy fuerte. Y esto es fundamental para proteger a su descendencia y de esta manera asegurar su sobrevivencia. Así que, ¿cómo no reconocer el esfuerzo de las madres en su día? ¿Y tú? ¿Con qué madre te identificas? ¿Y tú? ¿Con qué madre te identificas?